Venga señores, vayan pasando aquí, llegó la fiesta personificada Venga zorrito, pasa para adentro que te estamos esperando La misa de Padre Zorro ¡Activos! Damas y caballeros, dos misas consecutivas ¿Quién es este calvo y por qué nos alegra los domingos? De nada, cabrones A continuación, en este capítulo Ambrosio, por favor, afloja esta presión que es inaguantable Es que ya no solo tiene a los atletas cada 7 minutos asegurando que son naturales Sino hasta el fotógrafo, tú El fotógrafo Mira, me han puesto aquí un pañal, tío Este señor a mí me genera muchísimas dudas Yo no pongo la mano en el fuego por él, ni de coña Andoni, lo siento mucho, tío Pero a mí me cuesta creerte Y esta misa la vamos a titular algo así como Déjame pensar Víctor Valdivia expone a Andoni Fitness Hola, ¿qué tal? Como hay un poco de marejada le vamos a calzar a esta misa un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad La cosa va cogiendo ritmo Vosotros sabéis que la paz dura poco en la comunidad cines Esta semana viene con un poquito más de ritmo Vamos a ver quién se ha puesto el guionista en esta hoja en blanco Aquí lo tienes Sí, leo un guión imaginario de memoria Talento Y decían que no tenía talento Que no hay nada Pero te lo leo El guionista indica lo siguiente Tenemos un poco de conflicto con los gulturetas naturales A pesar de que nos hemos pegado con todos los gulturetas del multiverso Esta semana hay más Tenemos también un poquito de Mr. Marquinos De Guille Monzón El chico más guapo de la comunidad cines Y bueno La perlita más brillante de esta corona De no pelos Por lo cual ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con ritmo, señores Primer entrante muy fresco, muy sabroso Rollo langosta Porque va a ser la lucha permanente de papá zorro Contra los gulturetas naturales Tú estarás pensando Pero bueno, si es que ya te pegaste con todos No queda nadie Espérate Me pegué con Adri Airlines Me pegué con Ambrosio Bueno, es que eso es una lucha permanente Es que esa es... Es que es como Final Box eso Y luego también parecía que ya no quedaba nadie con quien pegarme Y apareció Miguel Iniesta Sacamos la guadaña Y a tomar por culo Yo pensaba que después de la tormenta llegaba la calma Porque lo dijo un sabio alguna vez en alguna colina Pero señores Con estos no hay paz No se puede No se calman La cosa es que esta semana nos toca pegarnos con el fotógrafo Has escuchado bien Me pegué con todos los gulturetas Y el fotógrafo debió pensar que era buena idea apuntarse a la fiesta Fotógrafo Esta guadaña no pierde el filo, eh Resulta ser que la WNBF liderada por el señor Ambrosio Amoroso Tiene un fotógrafo, tiene una especie de servicio fotográfico oficial Y con dos cojones se hace llamar fotógrafo natural Es que esto es surrealista señores Es que esto me lo cuentan y yo no me lo creo Pero cariño mío, que tú eres el fotógrafo, que tú no hace falta que pongas lo de natural Luego dice Ambrosio ¿Por qué somos una secta? ¿Por qué somos la Natipandi? Pero si hasta el fotógrafo señala que es natural Yo es que flipo Luego la Natipandi se enfada porque le llamas Natipandi Y resulta que el fotógrafo señala en la bio Fotógrafo natural Ambrosio, por favor, afluja esta presión que es inaguantable Es que ya no solo tiene a los atletas cada 7 minutos asegurando que son naturales Sino hasta el fotógrafo, tú El fotógrafo Fotógrafo, ¿pero tú pa' qué? Bien, la cosa es que tú te estarás preguntando Vale, tenemos un fotógrafo natural en los dominios de Ambrosio Pero la pregunta aquí es la siguiente ¿Qué ha hecho este señor? ¿Y por qué está en esta misa? La cosa es que subió una historia, ¿no? Lo podéis ver ahí arriba, ¿no? Oficial Natural Voto Es que es maravilloso, esto es un meme La cosa es que subió esta historia donde salgo yo gesticulando, clamando al cielo Y luego, luego ha puesto un cerdo Fotógrafo, ¿qué te pasa? Ha puesto un cerdo y yo no sé muy bien por qué Quizás por mi barriguita de bebé O quizás porque tengo algún tipo de comportamiento un poco de cerdo, ¿no? La cosa es que me ha llamado cerdo Hola, ¿qué tal? Soy papá cerdo Fotógrafo, yo no me enfado, ¿eh? A mí esta historia me da exactamente igual Me han hecho trastadas muchísimo más graves Pero claro, cuando he visto lo de Natural digo Tú sales, cabrón De hecho, no te vayas muy lejos que te voy a sacar más Vale, sigo enlazando esta maravillosa misa con las natillas naturales Vamos a terminar con esta sección Y pasamos al siguiente entante Hace poco Ambrosio sacó unos gimnasios para naturales O sea, tú vas a entrar, tienes un portero Y te enchufa ahí con el polígrafo Después sacó la proteína para naturales Que es un brebaje preparado para autodestruirse En el caso de que no seas natural, ¿no? Como lo de Misión Imposible Este mensaje se autodestruirá dentro de... Pues ahora resulta que Roberto ha ido más lejos aún Y ya se empieza a complicar las cosas en el registro civil Roberto, insisto, los dopados son personas Que no te caen bien, vale Pero son personas, ¿eh? Tienen derecho a la identidad Obviamente esto es coña Por estadística habrá alguna persona Que se piense que digo esto en serio Y que le culpa a Roberto de esto Es broma ¿Vale? Vale, chicos Finiquitada sección natillas naturales Roberto, puedes ir a descansar tranquilo Respira hondo Apúntate un poco a yoga Cálmate Puedes abandonar la misa Que ya no sales O igual sí No lo sé Roberto Algún día volveremos a ser amigos En otra vida Y en otro planeta Marido mío Marido tóxico Vale, chicos Pasemos a algo divertido Donde te va a pegar toda la nostalgia en el pecho Hace tiempo creé el meme más poderoso del universo El meme más adictivo El médico fitness Conocido como Amtel Amtel Es un meme que caló muy hondo en vuestros corazones Pero fue un meme que se nos fue de las manos Porque al final se convirtió en un monstruo completamente sediento Y tuve que eliminarlo Me pedíais a diario un Amtel por mensajes privados Y llegó un momento en el que dije Yo te he creado Yo te destruyo La cosa es que con el paso del tiempo Pudimos observar la polivalencia de este grito Quiero decir Originariamente es Amtel Pero si tú por ejemplo decías Yastel Venía a tener el mismo efecto Yastel De hecho nos dimos cuenta Que cambiando el orden de las letras Te salía Mantel Y que si decías Mantel Sonaba exactamente igual Mantel Y Mantel Contiene las mismas letras que Amtel Te explota eh Pero lo que no puede ser Es que estéis viendo una película tranquilamente Y salga un señor gritando así Al tren Al tren Es que lo hace adrede No me jodas El tío sale diciendo Al tren Pasajeros Al tren Pero es que no me jodas Al tren Al tren Es que este tío ve las misas Al tren No me jodas Este meme Le hemos intentado destruir 100 veces Y ha resucitado 101 Ahora hablaremos del Brad Pitt De la comunidad business El chico más guapo De toda la comunidad Guille Monzón Hace poco Guille tuvo un accidente Con la moto En el cual no le pasó físicamente gran cosa Y aquí nos alegramos Pero digamos que tuvo unas cuantas Pérdidas materiales Tuvo muchas pérdidas materiales En concreto Ropita de marca Y cositas así Sofisticadas Por lo cual Le parece buena idea Hacer un vídeo como Como mendigando Vale Otra cosa que también comenté en Instagram Es Hubieron muchísimas pérdidas Materiales En el accidente Vale Se perdieron Pues Ropa de De marca De valor La moto La moto costaba mucho mucho dinero Y Y eso Entonces También unos auriculares Yo aquí le dije Guille corazón Mi vida Brad Pitt Guapetón No es una necesidad Son caprichos Ropita cara Y demás Como no es una necesidad No me mendigues Sigue trabajando Y cuando tengas dinero Te la volverás a comprar Como hemos hecho todos Como hiciste la primera vez Pues igual Porque la segunda vez Tienes que mendigar La primera vez Mendigaste para comprarte Todas esas cosas No Trabajaste Y te lo compraste Pues la segunda vez Si lo has perdido Igual Igual Que no es una necesidad Son caprichos Mi vida Yo creo que se entiende bien ¿No? O soy aquí el único raro La cosa es que Poco más de un mes después Se ha comprado un coche Pero sí que os quiero pedir una cosa Y es que Ya sabéis que tengo dos marcas Que me padrocinan Que son MyProtin Y Agonjin Chicos Tengo alguna noticia que contaros Y es que me he comprado Un coche nuevo No voy a decir nada No voy a decir nada Me callo No voy a decir nada Guille No voy a decir nada Es el mundo de los guapos Y yo soy feo Y estas cosas Yo no las entiendo No voy a decir nada Esta semana También pudimos ver Que Mr. Marquino Se está preparando Duramente para esta vida Que es muy capulla Y digamos que la vida Le dijo Como Venga El tobillo ese Te lo troncho Estaba ahí enfrascado En una ráfaga Mortal de puñetazos Y la vida le dijo Tronchona ahí Como a Magregor Que le pasó algo así parecido Bueno Fue bastante más grave La cosa es que esta semana Marquino se ha podido operar Por fin De esa hernia Que le estaba tocando Un poco las pelotas Y unos amigos Muy bribones Nos han regalado Estas imágenes Para que luego digan Que son naturales Ya por goteros Y todo Este tío se va a poner Hecho una fiera Por cierto Todo ha salido Bastante bien Tenemos a Mr. Marquinos Para largo Mira Me han puesto aquí Un pañal tío Tengo todo esto Y nada Ya está hecho La cosa es Que un Marquinos Muy activo Subió esta semana Un vídeo Que dice así Reacciono al vídeo De Joan Pradales El de ¿Sigo siendo natural? Marquinos Siempre se ha mostrado Muy tajante Y muy duro Con Joan Pradales En este vídeo No ha hecho la excepción Aunque bueno Por otra parte También ha señalado Que es un atleta Del copón Yo creo Joan amigo mío Que El derecho A que se trate Como un adulto Alguien En primer lugar Tiene que venir De mostrar Un comportamiento De adulto Bueno señores Llegamos Al punto de arcilla Del vídeo Al núcleo Del incendio A la perlita Más brillante De esta corona A la primera Y se viene Un tema Bastante interesante Y estás en casa Celebrándolo Con las palomitas Que te gusta más Aquí Te gusta más El conflicto Que a los rusos Y los ucranianos Estos Que ahora nos han jodido Nos han tirado el bitcoin Al piso A las catacumbas Ahora se está recuperando Un poco Pero estos conflictos Bélicos A mí me joden Con los ahorros La cosa es que Andoni Vindes Es un referente Vindes Como cabía esperar Que se está Adentrando Con puño de hierro En los dominios De la comunidad Vindes O sea Sé A día de hoy Sus cuentas Todavía no son muy grandes Salvo la de tiktok Que ahí tienen Mogollón de seguidores Pero el resto de cuentas No son muy grandes Pero no hace falta Ser muy listo Para dilucidar Como diría quien ¿Quién diría eso? Tarraco Dilucidar Que este señor En unos cuantos meses Va a ser muy conocido En la comunidad De cines Porque Porque promete Es un atleta Muy precoz Que a la tierna De 19 años Está generando Un poco aquí Un poco de conflicto La gente está Un poco nerviosa Con Andoni Así que Vamos a hablar Últimamente Lo hemos visto Desde entrenamientos Bestiales Con gente tan fuerte Como King Angel Hasta comparaciones Con un campeón Del mundo De culturismo natural Donde a Andoni Se le ve Enorme Masivo Y si juntamos Precocidad Con un físico Y una fuerza Desorbitada Esta combinación Saca a relucir Un traumita Que acompaña A la comunidad Vindes Desde los albores De su creación Joder Que bien hablo Es que parezco aquí Un profesional Y ese traumita Y esa desconfianza Es la siguiente pregunta ¿Es Andoni Vindes Natural? Mucha gente Tiene una respuesta Clara Y en la comunidad Vindes Se ha perdido Mucha fe En estos Superhéroes Bendecidos Por los dioses Digamos que la comunidad Vindes Ha sido azotada Desde sus inicios Desde los albores Con tantas mentiras Y desengaños Que la gente Tiene traumita Y yo sinceramente Empatizo un poco Con la gente Porque alguien Dijo alguna vez Que si te engañan Una vez La culpa es de él Pero si te engañan Dos veces La culpa es tuya Por volver a confiar En alguien que te engañó Eso lo han dicho Muchas veces Entonces Extrapolando esto A la comunidad Vindes Estamos todos Traumados ¿Sabes cómo te digo? Porque la comunidad Vindes ha sido Mentira tras mentira Tras mentira Desengaño Y desengaño A tu tiplén Os estoy poniendo Un poco en situación Entonces este chaval Tan precoz Con un rendimiento Inusual Pues digamos Que se está dando cuenta Un poquito De cómo está La comunidad Vindes Que está un poco Tocada y hundida Con el traumita Entonces pues este chaval Recibe muchas acusaciones Sobre pues el típico Yo no te creo Él asegura Que es natural Pero muchas personas No le creen Vamos a señalar Cosas que son obvias Sin intención de ser Abogado del diablo Este chaval De base En los vídeos Que nos ha enseñado Se puede observar Con mucha claridad Que las cualidades genéticas La acompañan Bastante bien acompañado A nivel de estructura ósea Es una auténtica bestia Y la estructura ósea Es muy importante Para las ganancias De masa muscular Este señor De estructura ósea Va a servir Y repito No haré de abogado Del diablo Pero tampoco haré De dedo Acusador Incisivo Hace tiempo Que me posicioné En la posición De padre tibio Ni creo a la gente Ni les dejo de creer Yo voy al obvio No pierdo el tiempo No pienso en ello Así que padre tibio Va a narrar un poco Lo ocurrido Y tú piensa Zorrete mío Lo que quieras pensar Pero a mí Déjame en paz No me ponga la cabeza Como un campanario Yo necesito un abrazo Déjame en paz La cosa es que esta semana Víctor Valdivia Subió un vídeo Que dice así Andoni Fitness Natural o no Expongo su transformación Física De dos años Un vídeo donde el bueno de Víctor Saca a relucir Algunos datos Dejando claro Que padre tibio Y Víctor tibio Tampoco se posiciona Aunque como diría Amorosi Siembra la duda Por eso Está aquí reunido Se ha marcado un tibio En toda regla Pero si se lo hace Amorosi Amorosi diría Que eso sembra la duda Y que merece ser Decapitado Hasta que se lleve Una buena hostia Claro Vamos a comentar Algunas cosillas Que me han parecido Muy interesantes Por lo cual chicos Bienvenidos A vuestra clase De matemáticas Este tío Aquí Pon aquí Está pesando 100 Es decir Andoni Ha metido En un año y medio Dos años y medio Como máximo Un total de 20 kilos Limpios De masa muscular Porque en ningún momento Se ha tapado No se ha tapado nunca O sea Es alucinante Me quedo loco O sea No se ha tapado nunca ¿Le has visto tapado a Andoni? ¿Le has visto tapado a Andoni? No Víctor señala Que subió aproximadamente 20 kilos Limpios De 80 a 100 Aproximadamente Como aparentemente Mantiene un porcentaje De grasa corporal Similar Y según Víctor En ningún momento Se tapó Digamos Que ha cogido Los kilos De manera limpia O sea Sí Sin grasa Y ahora es cuando Me marco Un Iron Masters Por favor Discúlpenme Pero lo tengo que hacer Supongamos Que tú pesas 80 kilos A un 10% De grasa corporal Esto significa Que según Las matemáticas Tú tienes 8 kilos De grasa No te líes Zorrete Presta atención Si pasas a pesar 100 kilos Al mismo porcentaje graso Un 10% Tendrías 10 kilos De grasa corporal No te líes Por lo cual Ganar 20 kilos Al mismo porcentaje De grasa corporal Significaría Que has ganado 2 kilos De grasa 2 kilos De manteca Entonces serían 18 kilos De masa magra Que no Músculo Luego lo explico Entonces en el mejor De los casos Serían 18 kilos Y 2 kilos De manteca Tú estarás pensando Me parece poco Ok Pero hay que decirlo Que mucha gente No se da cuenta Hay que decirlo Esto suponiendo Que tiene el mismo Porcentaje de grasa Corporal Porque Otro dato A tener en cuenta Es A más masa muscular Tengas Mejor te vas a ver Con mejores formas A pesar de tener Incluso Un porcentaje De grasa Superior Te has enterado Si tú ganas Mucha masa muscular Te vas a ver Mejor A porcentajes De grasa Superior Entonces visualmente Va a dar la sensación De que no has ganado Grasa O incluso Puedes tener menos Cuando en realidad Estás en un porcentaje De grasa Superior Es que esto es un lío Por lo cual Al mismo porcentaje Graso Habría ganado 2 kilos De manteca Pero seguramente Como no esté Al mismo porcentaje Graso Sino a uno Superior Lo más probable Es que haya ganado Como 5 o 6 kilos De manteca Aunque visualmente No se aprecie Y he dicho 5 o 6 De manera aleatoria ¿Vale? Para que me entendáis Si a esto le sumamos Que era una persona En pleno desarrollo Porque El chaval Era adolescente Cuando ocurrió esto Entonces Inevitablemente Le tenemos que sumar Más factores Como densidad Ósea Por el desarrollo Y si me apuras Hasta le creció La gráfica En cuanto a pico De adquisición Máxima De masa ósea Es así Ósea Una línea Casi vertical Hasta los 25 años Esto si hacemos Referencia A la densidad Pero este cambio Físico También Tuvo entre medias Crecimiento Porque pasó De 1,82 A 1,88 Al final Va sumando cositas Y esos 20 o 25 kilos Que se presuponían Limpios Pues digamos Que hay muchas cosas De por medio Porque ya podríamos Incluso señalar Que en cuanto hablamos De masa libre De grasa Hace referencia También A tendones Ligamentos Vísceras Sangre Líquidos Líquidos articulares Y muchas más cosas Que no voy a señalar Porque son insignificantes Pero Masa libre De grasa Comprende Todo lo señalado Es todo No solo músculo Entonces En una persona En pleno desarrollo Hacer estas estimaciones Son un poco Un poco Difusas Y ahora mismo Toda la comunidad Vines En shock Porque papizorro Defendiendo Andoni Vines Te me calmas Espérate Que es que ahora Estarán Estaréis enfadados Habrá gente Que tiene clarísimo En su cabeza Que este es un Samurai de la aguja Y ya me habrá puesto Un comentario Llamándome sinvergüenza ¿Cómo defiendes Lo indefendible? Espérate Vamos a hablar He dicho desde el principio Que yo no voy a hacer De abogado del diablo Pero Si hay cosas Que se pueden hacer mejor Se hacen mejor Se dicen Y no pasa nada Seguramente Víctor Sea consciente De estas cosas Que he señalado Y a lo mejor Lo dijo así Pues porque era un directo Creo que era un directo Pero las cosas Se dicen Y no pasa nada Porque son cosas Que la gente No habla normalmente Y creo que es importante Sácalo a la luz Ahora Sobre esta defensa A ultranza De Andoni Vines Te me calmas Vamos a ver Andoni Cálmate tú también Que voy a sembrar aquí Un poco la duda He querido señalar esto Por eso Por ser lo más justo Posible Ahora bien Este señor A mí me genera Muchísimas dudas Yo no pongo la mano En el fuego Por él Ni de coña Andoni Lo siento mucho tío Pero a mí me cuesta creerte Ojalá me equivoque Ojalá seas un superhéroe Porque yo tengo ganas Tengo ganas Quiero creer A las personas Que sean completamente Extraordinarias Pero la hostia Yo tengo muchas ganas De creer Pero me cuesta mucho Pero bueno Estas son valoraciones Subjetivas Y no objetivas Por lo cual Pues bueno No quiero ser muy temerario Pero a mí A mí no me encaja mucho La cosa es que El destino es tan caprichoso Que ha querido que tengamos Un poco aquí De fiesta En la comunidad Vines Porque este Este chaval Está interesado En competir En la V En la W Matasco Me encasquillo En la W NBF Liderada por Ambrosio Amoroso O sea Si sale bien Y este señor Pasa todos los controles Pertinentes Digamos que Ambrosio Se va a frotar las manos Y va a decir Te utilizo Como estandarte Le vas Trangular Como si fuera La gallina De los huevos de oro Y tú y yo Lo sabemos Ambrosio Tú también lo sabes Creo que antes he dicho Que no iba a hablar Más de Ambrosio En la misa O sea Si sale bien Amoroso Y se frota las manos Si sale mal Se monta un tinglado Un conflicto De la hostia Igualmente Pase lo que pase Tú y yo Lo comentaremos Y echaremos el rato En tu canal Vines Favorito Hola que tal Venga chicos Me piro Que ya me estoy quedando Afónico Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo La misa Espero que Andoni No se enfade Me coja así Y me meta En una papelera Porque el tío Es inmenso Es como una columna Eso Espero sobrevivir A esta misa Y chicos Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Hola Fiesta Viva 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 Gracias por ver el video.